Hay dos hermanos de otras mamas. Ellos estaban leyendas, increíbles, de peleando. Quieren el último segmento de pizza. Los dos querían Gloria, pero hoy quieren pizza. Y cuando ven al otro, ellos gritan. Quiero pizza. Es mi pizza. Me gusta mucho. Es solamente mi pizza. Soy mejor. Tú eres peor. Y no necesitas pizzas. No tienes una oportunidad de ganas. Porque quiero pizza muy más. Venga a mí ese. Uno, dos, tres, otra vez. Me llamo Rigorelli. Soy fuerte. Eres débil. Gane muchos trophies. Y nadie no puede venir a mí. Hoy tengo mucho hambre. Y no eres un hombre. Hoy es el día que gano. Porque tú eres un millón. Quiero pizza. Es mi pizza. Me gusta mucho. Es solamente mi pizza. Soy mejor. Tú eres peor. Y no necesitas pizzas. No tienes una oportunidad de ganas. Porque quiero pizza muy más. Venga a mí ese. Uno, dos, tres, otra vez. Soy glorioso Guillermo. Tú eres bajo como un niño. No eres inteligente o genial. Es cierto en general. Cuando usas tus manos. Cuando usas tus manos. Eres como monos muy tontos. No tienes una frase buena. También no hay luz en tu cabeza. Quiero pizza. Es mi pizza. Me gusta mucho. Es solamente mi pizza. Soy mejor. Tú eres peor. Y no necesitas pizzas. No tienes una oportunidad de ganas. Porque quiero pizza muy más. Venga a mí ese. Uno, dos, tres, otra vez. ¿Quieres pizza? No necesitas pizzas, olvido. Tú eres pobre. Estás en mi mano. No podrás escapar. Mi furia y qué destrucción. Nadie les gusta tú. ¿Por qué? Eres un crey con construcción. ¡Asad el fuego! Yo quiero pizza. Es mi pizza. Me gusta mucho. Es solamente mi pizza. Soy mejor. Tú eres peor. Y no necesitas pizzas. No tienes una oportunidad de ganas. Porque quiero pizza muy más. Venga a mí ese. Uno, dos, tres, otra vez. Esa pizza era muy delicioso. Cuando ustedes cantaron, yo ganéla. Pizza es todo. Podrías comer pizza si no lo comí, hermano. No, no. 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 No necesitas pizzas. No tienes una oportunidad de ganas. Porque quiero pizza muy más. Venga a mí ese. Uno, dos, tres, otra vez. ¡Gracias!